¡Suscríbete! 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 Pues algunas, ¿verdad? Como en todas las fiestas, siempre vienen un pastel para disfrutar, ¿no? Oye, amor, súper rápido, la gente quiere saber, ¿qué viene para Nichos? ¿Qué viene a un lugar más grande, otro lugar? ¿Qué viene? ¿Quieres saber la gente? Pues sí, eso es parte de lo que nos preguntan y pues estamos en ese proceso, tenemos mucho cariño por el espacio este, pero bueno, posiblemente les demos una sorpresa el próximo año de poder tener un espacio un poco más grande. Ahí está la exclusiva, pero bueno, muchísimas gracias, como cliente te digo muchas gracias por darme un lugar donde puedo ser yo todas las noches y como tu patrocinado, Dios te bendiga. Muchas gracias, son cuatro años, vamos por cuatro más y esto es el cuarto aniversario de Nichos. Estamos aquí ya en plena fiesta en el cuarto aniversario de Nichos y nos topamos con dos amigos, son matrimonio, muy monos, este, mucho tiempo de conocerlos, ¿cómo están? Hola, bien, ¿tú? Súper bien. ¿Qué esperan de esta noche? ¿Vienen con la fila puesta y el tacón bajo o qué onda? El tacón siempre alto, por supuesto. Venimos a la expectativa de muchas emociones, muchos recuerdos, muchos anhelos que hemos tenido aquí en Nicho. Puedo decir que nosotros nos conocimos por Nicho, entonces es como una de las cosas muy, muy, muy padres. Amor, el año pasado, este año tú estuviste ya en los finales de Mr. Bermex, ¿piensa repetir la experiencia? No, ya la dejamos como finalista, muy buena experiencia, pero hasta ahí. Esto es un mensajito para la gente de Nichos, este, por este cuarto aniversario. Pues muchas felicidades, ojalá sigan muy bien, porque insisto, forman parte de la historia de muchos de nosotros y bueno, todo lo mejor. Por supuesto, mucha felicidad, muchos años más y pues más reuniones de estas, ¿no? Que son tan agraciadas para toda la república incluso. Oye, y por cierto, invítanos a tu evento en el Viking. Claro que sí, nos vemos el martes en Viking con el show Mariclones. ¿Martes qué y martes qué? Ok, martes 17 y martes 24 de abril. ¿Con quién estás? Estoy con Daniel Zamora y el show se llama Mariclones, somos las curvas peligrosas. Yo se los recomiendo mucho, son chavos muy talentosos, está aparte de ser mi amigo Daniel de Zamora, es mi hermana gay. Así que ahí vamos a estar, las cámaras de Canal G van a estar presentes en este estreno de las Mariclonas. Mariclones, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias, aquí celebrando a nuestros amigos de Nicho. Este, oye, tú tienes ya una gran trayectoria en Nichos, has participado en eventos, están todas las fiestas. Este, dale un mensaje a la gente de Nichos, de agradecimiento o de reproche, como tú quieras. No, mira, realmente no tengo nada que reprochar, hemos hecho muchos amigos aquí afortunadamente. La gente viene en el mejor plan, como buenos osos en el ambiente, este, pues ya sabes, la gente es más ligeras, sin poses, amigable. Es lo que esperamos, que sigan viniendo más y más osos de toda la república. Y, bueno, pues son bienvenidos y gracias a todos los amigos que hemos hecho aquí. Las fiestas de Nicho se caracterizan por estar ya abiertos a todos los núcleos gays. ¿Qué opinas de eso? ¿A ti te gustaría que fuera únicamente osos? No, a mí me gusta que esté abierto a todos. O sea, obviamente hay cazadores también dentro de la comunidad, están los cazadores. Y son bienvenidos también, o sea, no tienen que ser puros osos. Esta es una gran fiesta, ¿qué esperas? Sé que va a haber sorpresas, ya está por ahí la vampiro cambiándose. ¿Qué esperas tú? Este, pues que no muerda mucho la vampira esta noche. ¿Verdad? Que no pate el pesebre, la ojete. Que no, oye, pues ¿por qué tanta agresividad? No, espero divertirme mucho, igual que lleguen más y más amigos y pasarlas. Seguimos aquí, esta parte está helada, yo no sé qué verga. Ay, es que es esta madre, no saben qué frío hace aquí. Pero bueno, transmitiendo en el cuarto aniversario de Nichos, me he tocado con gente que ya se está divirtiendo, está tomando fotografías. ¿Cómo te llamas, amor? Carlos, Jorge, Daniel. Daniel, ¿osos guapos de feño los tres? Sí. Sí, y mi marido, el güero. Oigan, ven para acá, Carlitos, dime, ¿un mensaje para Nichos en este cuarto aniversario? No, pues que me las voy a pasar muy padre y espero que esté bien la fiesta. Que vengan para acá, ¿no? ¿Qué esperas de esta fiesta, guapo? No, pues que se ponga bien el ambiente, se trata de divertirnos y que todo esté bien. ¿Quieres pareja? No. ¿Entonces quieres salir con alguien? No, tampoco. ¿Quieres amanecer con alguien esta noche? Si se puede, ¿por qué no? Este, tú, cariño, ¿cómo estás? Ya muy bien. ¿Tienes una cara de bebé? ¿Cuántos años tienes? 21. Ay, es un niño, soy tan vieja, Dios mío santo. Oye, ¿es tu primer aniversario? Sí. ¿Qué esperas? Pues espero mucha diversión. ¿Esperas un hombre? Claro. Ay, no. Como siempre les digo, cojan, cojan mucho, pero merecen y utilizan... Y bueno, chicos, estamos en este cuarto aniversario de los amigos de Nichos. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien, aquí empezando la fiesta. Vamos a ver cómo se pone esto. Y bueno, por acá tenemos a Angelito Hop. ¿Cómo estás, Angelito? Muy bien, yo vengo a trabajar y aquí me vienen a encontrar a estas locas. Ay, ¿cuáles locas todos venimos a trabajar? Bueno. Ay, sí, juras. Por acá tenemos al señor Chacal de Aquila. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, voy a quedar esperando divertirnos mucho con los hijos que siempre dormimos. Muy, muy, muy buen ambiente y vamos a empezar a echar chelita. Oye, vemos un lugar bastante característico, Vico. Muy bonito, ¿no? Es un lugar bastante característico, muy bonito. Vénganse a Nichos, visítenlo, se van a divertir mucho. Y pues, la verdad, para nosotros significa mucho porque aquí fue el cóctel de la aquelarra. Entonces, vénganse para acá. Bueno, además han sido cuatro años de trabajar y de hacer muchas actividades, ¿no? Es una comunidad bastante organizada. Bueno, pues, hemos tenido ya eventos en conjunto con Canal G, la fiesta en espuma, la fiesta en calzones, los Halloween y obviamente el aniversario. Es el segundo año que Canal G está presente y ahorita, bueno, saludos. Así que, bueno. Ya empera. Ya. Pero bueno, seguimos un momento más con este recuento de este cuarto aniversario de Nichos. Así que no se vayan. Estamos en los lugares principales de Nichos. En este aniversario que es la barra. La barra tan querida y socorrida por nosotros. ¿Cómo estás, amor? Muy bien. ¿Y ustedes? Oye, este, ¿por qué estás aquí? ¿Y por qué estoy aquí? Estamos celebrando el cuarto aniversario de Nichos. Y quiero, por favor, que le mandes un mensajito a Nichos de agradecimiento por tener un bar para nuestra comunidad. Bueno, a ver, un mensaje es que no se me ocurren muchas palabras, pero sería Adrián más que nada. Tenemos 10 años de conocernos de acá, sí. Desde que salí del clóset. Y siempre ha sido un movimiento ursino. Lo he acompañado en todas sus evoluciones. Ha sido muy padre estar con él. Y desde que creó el Nicho, como que se ha identificado todo el gremio, ¿no? Claro. Y vaya, yo extraño mucho el antiguo Nicho, porque era como mi casa. Y ahí fue como que donde uno creció, ¿no? Y después llegamos acá y empezaste como que la sociedad de los osos más grande. ¿Te gustaría que lo cambiaran de lugar a uno más grande? Claro. Necesitamos más espacio. Ya no cabemos. Oye, esta noche, ¿qué esperas de esta fiesta? Cada año hay mucha gente, diversión, mucho alcohol. Está la Cristo Vampiro que cree que es simpático insultarnos. ¿Qué más? Es que sí es simpático. Pero bueno, es que como que es parte del todo, ¿no? Creo que ese punto de Cristo Vampiro es como que una gran aceptación para nosotros mismos. A mí me gusta más la superperra. Las dos. Es que lo bueno es que el Cristo Vampiro es la copia de la superperra. Es que tienen algo, en serio, la verdad. A mí los dos me gustan mucho en particular, ¿no? O sea, no, 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 no le voy a alguien. Me gustan mucho a los dos. Oye, ¿quieres amanecer con alguien esta noche? No. ¿Quieres divertirte mucho? Sí. Eres de mi club. Yo soy Hugo, sigo transmitiendo, ya no sé ni lo que digo, en vivo desde el nicho, desde el cuarto aniversario, con grandes amigos. Y llevo dos cervezas y la cuenta sigue y sigue y sigue. Continuamos. Tranquila. Seguimos, seguimos con los amigos aquí en el cuarto aniversario de nichos. Y nos encontramos ya clientes así, nos vemos aquí jueves, viernes, sábado. Y los amigos no, porque no abren. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Oye, ¿qué esperas del cuarto aniversario de nichos? Pues, a ver qué tal se pone, ¿no? Digo, es de los lugares que más frecuentamos y espero que se ponga bien. ¿Quieres como Daniela Romo amanecer con alguien? No. No. No, ¿aún no? Aún no, todavía no. Oye, papi, ¿tú este primer aniversario en nichos ya habías venido? De hecho, yo no me apenas el jueves, yo no soy de aquí. ¿Dónde eres? De nada. Oye, ¿sabes que a los que llegan primera vez tienen que pisar las nalgas? ¿Ah, sí? Sí. ¿A dónde me traje? Oye, ¿pero ya habías venido en los guarderosos? Pues, te digo que viene el jueves. ¿Y te gustó? Ya estás aquí. Intinerario, otro que cae en las garras del nichos. Oye, ven para acá. Quiero que por favor me ayudes a mandar un mensaje de felicitación a nichos por este aniversario. Bueno, pues, muchas felicidades a nichos por este cuarto aniversario, que cumplan muchos más, que se ponga más chingón cada vez, y que se llene más de osos aquí, porque está muy, muy fuerte de los osos. Les falta osos. Bien, hablando de eso, ¿te gustaría que nichos cambiara su ubicación? Eh, pues, no, yo creo que no, yo creo que está bien ubicado, ¿no? ¿Te gustaría que hubiera cuarto oscuro? Eh, no, 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 yo creo que... ¡Como, mentira! No, yo creo que cambiaría. ¿Qué cambiarías? Nada. Todo está bien. Eres feliz en el nicho. Está bien. Tal vez que fuera más grande, ¿no? Pero, todo está bien, yo creo que todo está bien. Bueno, ustedes dos diviértanse como cada semana. Tú, cuídate. Todos ustedes cojan, cojan mucho, pero concorda. Con otro amigo en el cuarto aniversario de nichos, ¿cómo te llamas, cariño? Juan Carlos, mucho gusto. ¿De dónde eres? Del DF. ¿De dónde? Del DF. Ok, del DF. ¿Qué esperas de esta fiesta? Que va a estar súper padre, y va a haber mucho ambiente padrísimo. Ok, oye, ¿es la primera vez que mires un aniversario de nichos? Sí, es la primera vez. Espero que te diviertas mucho, ¿ok? Mucho, gracias. Bueno, estamos ya terminando esta transmisión desde nichos. La verdad es que yo la voy a poner a tomar, yo la voy a poner a bailar. La fiesta está empezando, la música está todo a quedar. Así que, un placer estar con ustedes. Yo soy Hugo para Canal G en el cuarto aniversario de nichos. Gracias.